Pa' la calle Pa' la calle Pa' la calle Pa' la calle DJ Gordo, Jey Surrey en the house L.E.P.T. Pa' la calle, pa' la calle 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 Latinoamérica Pa' la calle Lo dijo Jesucristo Se tiran a la calle cuando se sientan listos Lo dijo la vieja madre 2009 sale L.E.P. pa' la calle Pa' la calle mundial Juro como el acero transparente como el cristal Tú sabes Sé que no hay importante detalle La idea es seguir y darle music a la calle Juro Yo Ya estamos ready Ya estamos J.E.P.T. Que bajo, que bajo Pa' la calle mundial Tú sabes J.S.O.R.E.P. Pa' la calle Pa' la calle Paleme Pa' la calle Pa' la calle Pa' la calle Para la calle, para la calle, para la calle Suena en la calle este play, el D gana de nuevo el game Do you know, make one say game, LP imponiendo la ley Esto se hizo con trabajo, duro trabajo, vamos a salir a la calle con un nivel bajo Diga, lo que LP aquí te trajo, es música de la buena para que vayas hasta abajo Esto es música a otro nivel, disfrútame como bebiendo un coctel Para la calle, para la calle, para la calle, para la calle Simplemente, a cada quien le llega su oportunidad La de nosotros, tenía que llegar, tu sabes Para la calle mundial 2009 Hey yo, DJ Kordo, Jason in the house Súbele el volumen a tu reproductor Para la calle, vamos pa' allá Para la calle, para la calle